¿Qué es el municipio de Puerto de Iguazú? En realidad el municipio de Puerto de Iguazú tiene que adherirse a esa ley a través de una resolución o una ordenanza que estipula el Consejo Deliberante. Una vez que eso es aprobado en el Consejo, nosotros estamos adheridos a esa ley. Pero nosotros lo que estamos haciendo es un impasco en ese tema por lo siguiente. En la zona no tenemos quien haga la verificación técnica de las motos. Entonces en este momento hay verificación técnica únicamente para automotor que está en El Dorado o en la ciudad de Puerto de Esperanza. Entonces eso quiere decir que demanda no solamente tener que trasladarse a la gente hasta allá y para motos no lo tienen todavía. Entonces una vez que en la zona alguien lo implemente, ahí nosotros vamos a adherirnos a esa ley. Bien, hablamos de lo que es la verificación técnica en este caso de la motovehículo, de lo que es motor y chasis. Pero bueno, esto sería en condiciones normales que tiene que venir una empresa y tercerizar este servicio. Exactamente, creemos que tendría que ser así, ¿no es cierto? O por ahí el mismo, el que está en Esperanza por ahí lo implemente también, ¿no es cierto? O sea, todo eso estamos viendo a ver cómo se puede estipular en nuestro municipio también, ¿no? O queda preguntarle ahora con respecto a la preocupación de la gente, ¿no? Hay arterias todavía que necesitan ser semaforizadas, calles de cruces importantes. Bueno, esto tiene que ver con la República Argentina, por ejemplo, y la Ignacio de Hoyola o la continuación JJ Valle. Exactamente, es preocupación del señor Intendente Municipal, ¿no es cierto?, Marcelo Sánchez. Y trabajando siempre en conjunto con también todo lo que es la Secretaría de Coordinación de Gabinete, como el señor Roda, que está en la parte de compra, ¿no es cierto?, en este sentido. Porque, como se sabe, tiene sus costos, ¿no es cierto?, estos semáforos. Y pensamos que en esas dos esquinas que se están por colocar estos semáforos, son lugares estratégicos también. Y se va a colocar ahí República Argentina y JJ Valle sería, ¿no es cierto?, la entrada, para que se entienda, la entrada a la Escuela 200. Ese es un lugar y el próximo semáforo es Marta, Schuart y Jangadero. La otra pregunta tiene que ver con que estos lomos de burro, no tan incómodos a veces, en lo que ya es una ciudad que ha aumentado muchísimo su parque automotor, ustedes se ponen a trabajar con lo que son las reducciones de velocidad, las tachas luminosas, que son muchas más cómodas. Exactamente, eso es para también ir erradicando lo que son los viejos lomos de burro en nuestra ciudad también. Y bueno, eso tenemos que agradecer también la colaboración de la gente de taller de nuestro municipio, que no solamente tenemos un solo tipo de tacha que ha hecho la compra también a la Secretaría de Coordinación de Gobierno, que es las tachas amarillas, ¿no es cierto?, de plástico, sino que aquí se ha estado confeccionando también lo que son los reductores de velocidad en forma de material, ¿no es cierto?, o sea, de cemento, esas famosas bolitas, por ahí si se le quiere llamar, también vamos a colocar en lugares estratégicos de nuestra ciudad para ir erradicando, como dije, ¿no es cierto?, los lomos de burro y avenidas principales, como es el que va al barrio Las Leñas, el de la iglesia adventista, la avenida Córdoba, en ciertos lugares donde por ahí no hay semáforos, pero también tenemos que reducir las velocidades del tráfico, ¿no?